Oye mi gente, yo vengo presentándote la Zumba y ya sé que te va a gustar, sí Luis, el Spanx Zumba, tú le pones entonces la Zumba, con incomprensión la Zumba, eh Zumba, eh Zumba Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh Zumba, ah Yo no sé por qué esa música me está volviendo tan loco ¿Por qué la llevo tan dentro? Baila conmigo ya y tú vas a descubrir lo que la Zumba, eh Zumba, tú le pones entonces la Zumba, con incomprensión la Zumba, eh Zumba, eh Zumba, eh Zumba Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh Zumba, ah Ahí la tiene tu cosa buena, algo nuevo pa' mi pueblo y el mundo entero, ¿vale? Ahí la tiene tu cosa buena, algo nuevo pa' mi pueblo y el mundo entero, ¿vale? Quiero ver a la gente bailar, quiero ver a la gente gozar, no puedes resistir tú a la Zumba, eh Zumba, tú le pones entonces la Zumba, con incomprensión la Zumba, eh Zumba, eh Zumba Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, Zumba, Zumba. Zumba, tu lo muñozca, Zumba, una conversión a Zumba, 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 Zumba. Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, 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 Zumba. Lo que sea que lo bailes, blancos, negros, hasta el mundo entero que lo bailes también. Zumba, tu lo muñozca, Zumba, tu lo muñozca, Zumba, Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, 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 Zumba. PocoDomla, mucho gusto, a poco chingir diszus probabiliza Zumba, Zumba. Doma, 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 Doma. Zumba, eh Podem , Zumba. ¡Gracias!